El canal, este es mi jugador, va a patear Déjame ver si mete un gol Para ayudar al balón Al palo El canal, este es mi jugador Diez años atrás, en el comienzo Para los que les encantan el fútbol, descárguenlo Voy a jugar de la liga de Costa Rica A aceptar De Argentina, mejor Y cómo que se hace Ya Déjame jugar este partido No hay ni jugador, un jugador aquí duro No hay ni jugador, no hay ni jugador 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 ¡Suscríbete al canal!